El personal de la comisaría número 23 de Itapé reportó un lamentable accidente de tránsito caída de motociclista con derivación fatal que ocurrió siendo aproximadamente las 13 horas en la ruta asfaltada del tramo Itapé-Coronel Martínez, protagonizada por una moto de la marca Star SK 125 de color rojo, conducido por el señor Inocencio Fernández Arzamendia, paraguayo soltero o 58 años de edad, domiciliado en la jurisdicción de Isla Vega, quien lamentablemente resultó víctima fatal al caer de la motocicleta. Intervinieron personal de la división criminalística de la Fiscalía Penal, el médico forense, diagnosticando como causa de fallecimiento traumatismo de cráneo encefálico. El personal de la comisaría cuarta reportó aprehensión de persona por amenaza, incautación de estupefaciente y resistencia ante el personal policial en un operativo realizado en las calles Estero Bellaco, Casi Río Apa, jurisdicción del barrio San Miguel. Se trata de Francisco González Benítez, paraguayo soltero, 30 años domiciliado en dicho barrio, de quien fue incautado una bolsita de polietileno conteniendo en su interior hojas picadas de presunta marihuana, resultando víctima de amenaza la señora Graciela Medina Obando, paraguayo 57 años docente, domiciliada en dicho barrio. El aprehendido fue llevado a la subcomisaría quinta a disposición de la Fiscalía Penal. Personal de la subcomisaría 05 San Gervasio reportó aprehensión de persona por exposición al peligro, atropellar una barrera de control policial y la incautación de un vehículo en un operativo realizado ayer a las 16.30 horas en San Gervasio Independencia, donde se logró la aprehensión de un adolescente de 16 años de edad domiciliado en Villarrica. De su poder se incautó un automóvil Toyota modelo Alex de color negro. El vehículo fue remitido a disposición de la Fiscalía Penal. Posteriormente, el adolescente fue entregado a su madre, la señora Norma Graciela Cardoso Chamorro, paraguaya mayor de edad domiciliada en Villarrica. Y el personal de la comisaría cuarta del barrio San Miguel reportó un lamentable accidente de tránsito, choque de vehículos con derivación fatal y aprehensión de persona que ocurrió en horas de esta madrugada en la calle Las Clarizas, camino a Rincón 1, protagonizada por una moto de la marca Yamaha color rojo conducido por el adio Godoy Sarza, paraguayo, 35 años, domiciliado en el barrio San Miguel, quien lamentablemente resultó víctima fatal. Y una camioneta de color negro de la marca Chevrolet conducido por Miguel Ángel Aquino Estiga Rivia, paraguayo casado, 42 años, comerciante domiciliado en Villarrica, quien quedó aprehendido a disposición de la Fiscalía Penal. Gracias por ver el video.